Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Grupo Cuina de la Politécnica de Valencia permite controlar mejor el nivel de sal del pescado ahumado. En el proceso de producción de ahumados la sal se utiliza como conservante de forma que a mayor cantidad mayor es el tiempo de conservación del producto. Sin embargo un exceso de sal puede repercutir tanto en las propiedades organolépticas como en último término en la salud del consumidor. Con esta técnica que combina un salado controlado junto con el uso de aromas de humo y el envasado es posible calcular con exactitud la dosis necesaria en función del peso del producto y del tipo de pescado. El principal problema de los productos ahumados que hay en el mercado es que hay mucha variabilidad en el contenido de sal. Hay productos ahumados que tienen desde un 1%, un 1,5% a productos que oscilan o están muy cercanos al 4%. Entonces esta variación o esta variabilidad en el contenido de sal tiene repercusiones tanto desde el punto de vista organoléptico como desde el punto de vista de la seguridad del producto. Porque un producto con una cantidad menor de sal es un producto que tiene un riesgo de proliferación microbiana mayor. Este nuevo método proporciona grandes ventajas para la industria alimentaria ya que permite reducir a una sola etapa todo el proceso. Además contribuye a una mayor seguridad alimentaria ya que minimiza la posibilidad de contaminación microbiana del producto derivada de su manipulación. Principalmente se reduce el número de etapas en el que se lleva a cabo el proceso entonces lo que hacemos también es reducir la manipulación del producto. Al reducir la manipulación del producto durante el procesado también se minimiza una posible contaminación del producto durante el mismo. Se reduce también la cantidad de residuos que se genera lo cual es una ventaja importante para las industrias porque los residuos de salmuera tienen un efecto perjudicial sobre el medio ambiente. La técnica se ha aplicado hasta el momento a escala de laboratorio en la obtención de nuevos ahumados de salmón y bacalao con características tanto físico-químicas como sensoriales similares a los ahumados comercializados actualmente. Los consumidores no notaban diferencias entre el producto convencional, un producto en el mercado y entre el nuevo producto. Lo cual es un buen resultado para el grupo. Los resultados obtenidos han sido publicados en la revista Journal of Food Engineering. Actualmente los investigadores siguen trabajando en la aplicación de esta técnica para la obtención de nuevos ahumados de otras especies de pescado así como de productos secosalados como la mojama.